encontré la excusa perfecta para enseñarte a esprayar, te voy a dar unos consejitos porque quiero que le des la primer capa a todo este sofit, a todo esto de aquí resulta fácil la primer capa porque no tiene que ser perfecta entonces hay que aprovechar eso te voy a dar algunos consejos nada más y ya después tú solito lo vas a empezar a agarrar un poquito más fácil lo primero que te tengo que decir es que asegúrate que tu máquina tenga suficiente pintura para que no te detengas a medio camino, sigas esprayando ahorita tenemos 5 galones de Pro Industrial que vamos a esprayar todas estas maderas y esta lámina lo segundo que te voy a decir es que un buen esprayador siempre cubre bastante bien aquí tenemos cubierta pero aquí está una fence, una cerca de madera muy cerca entonces tenemos que cubrirlos 100%, aquí están unos muebles de patio entonces hay que cubrirlos también, básicamente es para empezar acuérdate de la máquina, tenga suficiente pintura, bien cubierto trata de cubrirte con la máscara aunque estés afuera en la intemperie a veces se respira mucho entonces yo te sugiero que te pongas una máscara vamos a tener una escalera lo suficientemente grande también trata de que la escalera sea más de lo que necesitas quiero decir que no utilices una escalera que esté muy chiquita estamos utilizando esta de 6 pies para poder nosotros llegar a la mitad y estar seguros en lo que vamos a estar haciendo pudieras utilizar una extensión pero en este momento no vamos a utilizar extensión quiero que aprendas nada más con la pura pistola para que te vayas enseñando bien ya después con la extensión es que lo que pasa con la extensión es un poquito más complicado pero ya con la pistola va a ser un poquito más fácil que tengas el control y le vamos a ir dando para empezar a esprayar te sugiero que agares el corte parejito de esta forma o sea no quiero que esprayes por aquí y luego por acá sino que trates de llevar un orden a la hora de esprayar son pequeños consejos te digo ya después tú vas a entender cómo funciona esto de la esprayada ok eso es un poco de teoría vamos a la práctica ahora lo que vamos a hacer es presionar el gatillo y una vez que presiones el gatillo tienes que empezar a moverlo porque si lo dejas ahí hay una posibilidad de que se te escurra o que quede una acumulación muy grande de pintura y se va a marcar en inglés le dicen shin stacking en español le decimos el pistolazo la marca de la pistola mira eso está mal entonces lo que vamos a hacer una vez que presiones el gatillo es moverlo viste y ya si quieres hacer esto de una vez que lo aprietes así que tus cortes cuando pares la pistola no sea no sea así sino que sea un poquito volado para que se pierda entonces todo aquí también retrocedemos un poquito la escalera y otra cosa que te quiero decir es que no quieres no quedes así sino que le des un poquito de allá para acá mira y te hace un poquito para atrás para que el polvo que esté cayendo no te caiga directamente a la cara o por ejemplo nosotros usamos gorra por eso para que no nos asistemos tanto si necesitamos un poco de práctica pero si se puede pues y este es el lugar perfecto para que empiecen los nuevos a aprender así como tú entonces dale yo le voy a empezar de allá para acá y tú empiezas de aquí para allá y nos encontramos a la mitad ok